a ver cómo suenan tío como suena muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de aseto corsa un contenido del cual os está gustando muchísimo últimamente agradezco un montón vuestro apoyo y porque os traigo otra vez esta mina inagotable de mods bueno pues porque me he topado con un mod que me ha encantado lo descubierto gracias a un creador de contenido inglés llamado tom 97 os dejaré su canal aquí abajo en la descripción porque no sabía la existencia de este mod y me ha parecido tremendo me apetecía compartir con todos vosotros esto porque además se trata de una temporada donde no tuvimos videojuego oficial de fórmula 1 además me he puesto a investigar un poco acerca de la situación y no sabía esto que os voy a contar a continuación recordemos que para el año 2007 y 2008 no tuvimos ningún juego oficial del gran circo ya que estudió se libre pool la compañía que estuvo desarrollando juegos durante la década de los 2000 contaba con su licencia hasta el año 2007 una vez pasado ese año su contrato expiraba por lo que el último juego que publicaron fue el f1 championship edition pero estaba ambientado en el año 2006 para nueva generación en playstation 3 por lo que la licencia quedó en el olvido ninguna empresa adquirió los derechos hasta que llegó code masters en el año 2008 e incluso code masters el equipo de birmingham podría haber producido si hubieran contado con los recursos necesarios un juego de la temporada 2008 pero por lo que he podido informarme al parecer pues no contaban todavía con el equipo la plantilla necesaria para desarrollar juegos y tuvimos que esperar un año más para obtener un juego licenciado nuevo que se trataba del f1 2009 que bueno fue un mero trámite vale fue un juego ahí hecho un poco a prisas ya que el tocho llegaba dos años más tarde el f1 2010 y joder la verdad mereció la pena así que bueno pues como no tenemos ningún juego oficial nos tenemos que conformar con mods me he encontrado con este mod impresionante para seto corsa y os lo dejaré aquí abajo en la descripción que es completamente gratis para pc ojalá en un futuro pues veamos el contenido clásico de esta manera temporadas completas ya que llevamos pues varios años sin contenido clásico en el juego oficial de f1 desde el f1 2020 pues me encantaría verlo de regreso de esta manera con un año completo como puede ser 2007 o 2008 me da igual el año que sea porque fueron dos temporadas que marcaron época en el gran circo no me voy a enrollar mucho más os dejo con el vídeo que lo disfrutéis porque ha salido una carrera bastante chula y también creo que fue un año donde todos creo que le tenemos mucho precio dentro vídeo pues vamos a arrancar con esta carrera a siete vueltas en el circuito ya desaparecido de magnicurso en el calendario de la fórmula 1 ya que este fue su último año y vamos a recordarlo con este histórico maclaren mercedes que bueno fue un cochazo a mí me encantaba estéticamente esta normativa también que ahora hablaremos pues un poquito más en profundidad a lo largo de este vídeo así que no voy a enrollar mucho más porque quiero que veáis puede ser una carrera yo creo que con varias vueltas pues salió se van a encender los semáforos desde la décima posición siete vueltas por delante y venga arrancamos con estos coches los cuales ya no llevaban control de tracción por cierto se prohibió justo en este año estamos en este histórico circuito de magnicur que a mí me gustaba mucho la verdad bastante más que el de por ricard aunque prefiero que regresen otros circuitos tales como estambul sepan por timado sin ir más lejos antes que este circuito que haber estado bien pero prefiero nosotros sinceramente estáis viendo ya que bueno estamos en aseto cosa iros mentalizando qué este juego no se va a arreglar en la vida vale va a tener ese tremendo talón de aquiles siempre pero bueno así creo que merecía la pena rescatar este mod os recomiendo encarecidamente que probéis este mod si os va pues el contenido clásico la nostalgia queréis pues ahora en vacaciones en navidad después no sé recordar un poco viejos tiempos pues este mod vale rotundamente la pena porque es que están muy bien conseguido la verdad están muy bien conseguido los modelados pues yo creo que son bastante sólidos en los monoplazas en los sonidos los v8 bueno que vamos a decir de los v8 es que sonaba muy bien eran yo creo que una maravilla escucharlos la era v6 a mí no es no me desagrada la verdad me parecen unos sonidos o una era de motores que a mí me ha acabado gustando la verdad pero hombre a comparación de la era v8 pues estos sonaban bastante mejor porque es que el downshift que ahora os dejaré escucharlo es tremendo tío es impresionante cómo suena al menos este imponente maglaren mercedes que os voy a dejar escuchar a ver cómo suenan tío cómo suena en la bajada de marcha super agresivo además esta normativa de coches no era la más espectacular para las carreras porque el aire sucio era tremendo vale y además en este 2008 ya los coches estaban bastante sobrecargados estéticamente con muchos apéndices aerodinámicos pero es que aún así eran muy bonitos a mí me gustaban mucho estos coches y además es que la temporada en sí fue una locura absoluta tío porque vimos con la prohibición del control de tracción y también el nivel de la parrilla que ahora es la actualidad es mucho más alto creo yo aquí veamos cada cafrada que era tremenda era era gigantesca en las cosas que veíamos en las salidas o incluso entre sir luís y felipe más a los dos candidatos al título vimos cada cosita que tenía tela cometieron errores de novato la verdad y estamos en una temporada también donde empezó con un gran premio de australia donde terminaron sólo seis coches es que esto fue tremendo y es que recuerda esa carrera además con fernando regresando a renault que bueno ya no era pues esa escudería que dejó atrás no tras el año 2006 ya que bueno pues en 2007 obviamente estuvo en ese en esa pesadilla no de maclaren mercedes ese paso por la escudería británica la cual no fue nada buena ya que en un principio parecía un sueño esa chica creo que la ya pierde bastante tiempo venga por fuera no puedo no puedo te bloqueo el neumático pero a ver salgo un poquito mejor venga que nos vamos acercando vamos vamos hay que meter el coche joder cómo defiende rosbertú antiguos bueno futuros rivales de futuros rivales porque la era v6 turbo fueron los mayores enemigos en la escudería mercedes que pelea hay que pelear contra nico venga llegamos en la bajada hoy nos enganchamos joder que paralelo rosbert me cago en tu estampa dio con la buena carrera que se estaba quedando y hemos tenido ese momento con rosbert en fin las cosas de aceto venga pues vamos a por ello ha salido bastante bien ese trozo roso a ver qué podemos hacer cuidado en la salida madre mía madre mía ha tenido que pillar por ahí el hueco otra vez el rosbert joder espero que no pase nada ahora a ver llegamos a la curva mortal donde los coches salen volando a tomar por culo a la verga dos coches fuera también el ferrari de raikkonen vale nos quedamos en cuartos y por delante fernando ay 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 que estos dos tipos en este año no se llevaban nada pero nada bien no se podían ni ver vale pues a ver qué podemos hacer porque ese renault ya por cierto ya no era obviamente ese renault mil 7 ese coche azul y amarillo que ya en este 2008 no lo era es cierto que el coche empezó bastante mal pero yo creo que se hubiera comenzado tal y como lo terminó porque el coche creo que fue bastante competitivo a final de temporada alonso consiguió sin contar el famoso crashgate de singapur fue un coche rapidísimo en japón que dominó y luego consiguió varios sepodios una cuarta posición en china tal y como estaba el campeonato estructurado con las locuras de más ahí y hamilton donde era ver quién pecho frío a más yo creo que fernando mínimamente si el campeonato hubiera empezado bien renault creo que podría haber podrían haber luchado por ese campeonato es perfectamente ganar no lo sé porque creo que estaban un pequeño escalón por encima todavía el maclaren mercedes y el ferrari de más el rey con en pero el renault se acercó muchísimo a final de temporada ya que también bmw dejó de desarrollar es su su coche cuando marchaban líderes del campeonato para centrarse en la nueva era de la fórmula 1 que llegaba en la siguiente temporada en 2009 cagada absoluta la verdad porque creo que era también el año de bmw sauber un coche rapidísimo y cúbica también que estaba a un nivel espectacular pero bueno cosas no cosas que pasaron en la historia yo al menos un popular opinión pero soy defensor de los coches cuando llevaban la aleta de tiburón a mí me gustaban estéticamente la verdad tampoco me gustaban los trozos de cartón rectangulares que llevaron en el 2017 pero estas aletas recortadas que llevaban los coches como ferrari renault troll ross y demás equipos a mí lo personal me gustaba quedaba bien estos coches el caso estamos aquí vaya top 4 masa cúbica alonso hamilton hay fin un piloto grandísimo a la hora de defender siempre que estiraba muy bien eso madre mía ese piano interiores mortales me ha pasado que el fin poder perdemos la cuarta posición va a ser dura la defensa bueno recupera la posición esa curva es yo creo que la más difícil del circuito el poder con el mano a mano que bien ha salido que el filtro que me ha adelantado uy creo que ahí va a pasar un coche puede volcar es puede volcar ha volcado no es fernando no ha muerto ha muerto pues nada cuarta posición posición para mclaren joder macho es que llegar en paralelo a esa curva te garantiza la morición absoluta alonso fuera pues nada toma por culo pelea pelea entre los bmw eso tengo que aprovecharlo tengo que aprovecharlo ojito con esto a ver a ver a ver a ver a ver otro coche que cae trompea trompea cúbica trompea cúbica que nos deja en bandeja la segunda posición tengo que aprovechar esto eh tengo que hacer las últimas tres vueltas de la vida de sir luis nos vamos acercando eh nos vamos acercando muchísimo a felipe masa nos queda vuelta y media todavía ay 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 tiembla brasil señores tiembla brasil que va llegando sir luis ostras como hemos hecho la curva bueno pero no hay que desesperarse el punto fuerte es el segundo sector la ya aflojea un poquito más ahí en el tercero y en el primero sí que es bastante más fuerte esa curva también es muy complicada clavar la frenada hamilton no masa va un poquito lento ahora eh última vuelta señores vamos aún así el área de sucio se nota eh se nota con estos coches última vuelta señores vuelta 7 de 7 vamos a la primera curva en cuarta vamos no salimos mal a ver si el rebufo nos puede ayudar posición aerodinámica venga va joder como aguanta el ferrari eh como aguanta el ferrari en recta uy que temprano hace frenado eh vale no salimos mal tengo que hacer muy bien esta curva eh es la oportunidad que tenemos vamos vamos si 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 donde esta masa masa esta aqui ay que me engancho que me engancho donde esta felipe donde esta felipe creo que esta detrás no vale hemos pasado señores hemos pasado eh la posición es nuestra ojo que podríamos ganar podríamos ganar si defendemos la posición vamos vamos que nos queda muy poquito ay me voy un poquito largo pero creo que lo conseguimos eh lo conseguimos última chicán la hacemos perfecta aseguramos la primera posición y ahí está ganamos la carrera tío ganamos la carrera contra un masa que se ha desinflado eh se ha desinflado muchísimo tío se ha desinflado la última vuelta estaba ahí creo que en paralelo en la en la curva izquierda que para mí es la más difícil del todo el circuito claramente porque llegamos muy muy rápidos tras esa enlazada y oye me ha gustado eh si os gustan mucho las temporadas clásicas y demás os lo recomiendo que lo probéis aquí abajo completamente gratis en la descripción ojalá Code Masters pues en un futuro haga un contenido clásico así con la temporada completa a poder ser algún que otro circuito extra de temporadas eh clásicas porque sería tremendo la verdad estaría eh chulísimo así que poquito más si os gusta este tipo de contenido agradecería muchísimo que dejaras tu me gusta y suscríbete a este canal pues para seguir disfrutando de más vídeos de Assetto Corsa que es una mina tremenda de mods muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego gente así y y y y y y Gracias por ver el video.